Acá y allá estudios ¡Ven a ver si corre el chido! ¡Dale Luz! ¡Ven a ver! ¡Primero, primero! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No, gase tú! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Rosh, unas palabras a mi gente, a mi público No, la neta me ha mucho gusto que estén viendo ustedes ¡Ven a ver! 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 Este es un vlog Porque tenemos nuestro primer partido de softball La verdad no somos muy buenos Pero vamos a esforzar por ser los mejores Ténganos paciencia, miren ahí está el Alfred Iuris Muy malo la verdad El compa Lalo ahí está también No lo he visto jugar pero puede que sea muy rápido Estos dos refuerzos que tenemos aquí Están, los trajimos de la Liga Japac Nomás que no digan nada ustedes Y vienen allá otros camaradas Se van a divertir, se van a divertir así es de que JP te encargo que saquen las mejores jugadas mijo Aquí estamos calentando Plex Cada quien está Adaptando su posición Allá está el Jan, va a hacer banca Veanlo, por eso les digo Por eso les digo Pero lo bueno que trajo a su primo Y su primo se ve que va a sacar la chamba por él No pasa nada Vean Alfredo, vean Alfredo Miren, también También es banca pues Ellos tienen su lugar ahí ganado ya Este nos acompaña Una celebridad del mundo de YouTube De aquí de Kulichi Me compa Ro Oye tú que es un video Un vlog, un vlog Para divertirnos Ahora sí wey, llegué del inicio Es que el otro juego llegué, fíjate nomás Llegué en la que séptima entrada No, ya nos fuimos a estraining Pa' mi suerte se fue un estraining Y me tocó jugar dos entraditas Dos entraditas Pero entre frío ahora sí vengo a Hay que macanear Ven A su mecha, mañana chaquetón Guachen, yo me estoy poniendo un vendaje Porque voy a hacer el tiro del dragón Yo aquí ando calentando wey Porque es muy esencial calentar Bueno, dices que calentando No puedo ni parar en un pierdo La vez pasada jugué Una muy importante eh Que no cualquiera ¿Cuál? Nueve Si, para los surdos nada más pues Ah Acá en la esquina Acá wey Ah ok Pero ahora no sé si me voy a poner otra vez nueve O No, que nadie tira O pitcher Pitcher Puede ser pitcher también ¿Te voy a ver Prado o que juegas? Yo soy Kacher Kacher Y segunda La vez pasada perdimos por poquito Pues pero era un equipo que ya había jugado Y le dimos guerra wey Hasta ellos mismos dijeron Ay la neta plebes Nos sorprendieron Perdimos 17 a 2 No es cierto 20 20 16 por ahí no La expectativa de hoy es Dar todo de uno Si man Y si no es todo Pues dar un 60 70% La loco este hombre Aquí podemos ver que ya van llegando los caballos Tenemos porra Ahorita El Rubén Ah ya llegó Rubén Ramsés también Estoy totalmente enfocado Decidido a llevarnos una victoria Creo que voy a pichar este juego Tenemos una porra muy exigente Así que vamos a dar lo mejor eh No las van a pelar esos vatos que están allá wey La afición Ya está grabando Porque vamos a hacer pedazos al otro equipo Lo vamos a hacer giras En un ratito así un polvaderón ¿Qué esperan del partido? No, mucha cosa, mucha risa Muchos regaños Que más, mucha porra Aquí la porra presente Muy buena la porra ¡Yee! ¡Vamos al Prado! ¡Jajaja! ¡Eh! No vamos a hacer pica ahí ahorita hermano ¡Jajaja! ¡Al Prado! ¡Al Prado! ¿Qué onda JP, como estas bebé? ¡Wey no mames! Que placer tener aquí Yo simplemente fui malo Ay verga Ay verga Ay verga Ramses Ando estrenando pantaloncito Para encontrar un pantalon puerro Ay ya vete Pantaloncito y manilla Con prono Eso es compromiso wey Déjeme decirle que los El equipo de béisbol no es barato Fue muy golpecito Esta manilla ¿Cuánto creen que me costó? Mil mínimo Y es la más baratita Y ni modo que no canches Nomás tengo que hacer así Ay cuento una canasta Y el pantaloncito Pues la neta pues para tener el flow Yo creo que el béisbol también es de estilo Yo la verdad creo que tenemos un muy buen equipo Como para Para campeonar este Este partido El torneo y el partido Pero no el partido Me gusta el vendaje que traes eh Gracias me lo puse ese corazón Me picó algo No sé pero ya me manchó El Rubén se le está deshaciendo wey Le agarró el patio de su casa ¿Cuánta lluvia? ¿Cuánta lluvia no le debe ver? Eh wey si es Y esa manilla wey Están procurando tu manilla wey Están procurando tu manilla wey Eh Pensé que me pisa la mierda wey Te lo digo con todo respeto wey Que culero no la ves Eh wey si mamás tenía hongos ahí ahorita que la agarré wey Eh wey si mamás tenía hongos ahí ahorita que la agarré wey Está bateando y luchando Ahí le van las bases pues venga para acá porfa Ganamos el bateo Somos más de nueve Así es de que los únicos que van al campo son nueve Vamos a iniciar Los chilos Los que yo pienso que podemos dar un desempeño Sí El cual podemos agarrar un marcador a favor Y entonces si entran no son los chilos wey Entramos los Ah pues ya con eso me dijiste todo wey No son los chilos Pero yo No pues que digo Voy a ser cuarto baile No vamos a entrar wey Giraguacha primero Vamos a entrar wey Es que es tu manilla también wey La regla del softball también Es si llegaste temprano Y eso también te toman a consideración pues Pero yo soy el chaca de aquí wey Yo soy de los chacas pues Juan Heredia primer va Va al 5 Tercera Jorge Sosa que es nuevo Véngase para acá compa Es medio tímido mi primo es medio tímido Venga Jorge Venga Jorge Venga Jorge Venga Jorge Buena ropa Va al 6 Que es short Una posición muy difícil Es que por decir ahí wey No te puedo poner en short Te van a pegar un verdadero No ya si quieres dime que ya me salgo Me voy a sentar aguantame Bueno Francesca Carrasco Es tercer va Francesca Carrasco Francesca Piches Guillermo al 2 al 8 Francisco Rochina al 3 Jorge Sosa al 4 Joan Gómez al 9 Azael al 7 Y Antermo al 2 Que es el catcher Antermo Vamos pues equipo con toda la actitud Va por todas esas personas que nos siguen Y dan like al video ¡Messi! 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 ¡Eso! ¡Oh! ¡Venga, Lesslie! ¿Cuál? ¡Yeah! ¡Una carrera! ¡G! ¡Fuckin' up! ¡Ahí, no mancha! ¡Ay, no mancha! ¡Ahí, no mancha! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias, Ferra! ¡Bien! ¡Bien! Te dije que íbamos a ganar, güey. También ha agotado los plebes, pinche. ¡Ey, ey, ey! No, no, no. ¡Uy, a la bestia JP, güey! Si no te mueves, güey, te juro que te peguen la chompa, güey. No se vale, güey. Venía a jugar plebes y me salen con esto. ¡Qué mamada, güey! ¡Qué mamada, güey! ¡Vamos, güey! ¡Llegale, llegale! ¡Bum! ¡Vamos! 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 El tercer avance Alfredo va a entrar a cacheriar ¿Le gusta un chingo cacheriar, Alfredo? Sí, me fascina Es lo mejor Vamos arriba a la primera entrada 2-1 Nomás logramos que nos acargue una carrera Aquí no tenemos que ir para arriba Tenemos que espadarnos lo más posible Para estar tranquilos Pero en el softball no se sabe Ahí va a empezar la segunda entrada Vamos a darle Y regalamos a una Corremos con suerte, mijo ¡Vámonos! ¡Vamos, Lina! ¡Vámonos! 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 Este es un gato bien febrón Está bien chillón ¡Ay qué majo! ¡Fámonos! Me voy a confundir ¡Bien, Matiá! ¡Vamos! Sin palabras, no hay movimiento en primer lugar ¡Estamos bien! ¡Sacamos limpia la entrada, muchachos! ¡Ay, no! ¡Un vato bien perrón! ¡Vamos! Hay que hacerle la barba, hay que hacerle la barba porque paga él, paga ¡Vamos, hermano! ¡Córrele, córrele! ¡Eres un vato bien suertudo, güey! ¡La neta, por eso está aquí! ¡Corre, Óscar! ¡Corre, Óscar! ¡No manches, corre bien fuerte! ¡Déjala llegar, déjala llegar! ¡Eso! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, Sánchez! ¡Un vato bien perrón! ¡Eso es lo bonito! ¡Eso es lo bonito! ¡Estamos coronando! ¡Estamos coronando el juego ahorita! ¡Ajá! ¡Ahorita yo voy a entrar en la cuarta! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Sí! Entonces, quiero que vean cómo va a correr en Berguis ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué es eso! ¡Vamos! primero va con el que bateamos esa es la bola que se la di con maroma con maroma con maroma es que el bastu no me choco como valgo poquito nos hicieron otra vez es que el motivo de que el motivo venga venga motivense por favor échele ganas echele ganas echele ganas que te pasa ah pues ya están sacando pues las dos primeras entradas es como que hagan que no sabemos jugar para que se confíen y mira esa gente esa gente algo está pasando va ahí estamos va primero fue puro circo y ya después tírenlas mal lo cachen bien con este equipo van a ganar son re malos los morros dice para que se diviertan ese equipo está para que se diviertan dice otro ah esa mata mal wey esa mata mal esta mañado esta mañado eh hey man se me hace que no vamos a entrar no eh equipo equipo refuerzos déjame decirte algo wey tu no me has visto jugar a mi wey mira oh oh cachala 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 eso válgame ya era el tercero si ya pues que era el décimo bateador ah si el décimo es cuando ya batearon todos pues ya se corta la vuelta no se fueron arriba iban 9 cuantos entraron ahorita iban 9 iguales iguales parece que estamos en parte wey arriba 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 empate estamos en parte el juego pues 0-0 vamos 0-0 pena está bien el juego el cachal se batea wey ya calentaron ya calentaron Alfredo si va a estar cachal vas a entrar al cachal y vas a entrar a este tú a este fin al 9 un golecito que se mete ahí no wey este limón va a sacar un poquito de vidrio ahí va a sacar el tercer ahí que va a caer a penita oye se va de fondo no no ni a la vista no no si se le va el cachal no si el ampayer abre las manos si cuando se le va para cargar va a llegar va a llegar va a llegar va a llegar eso es ya 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 bueno 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 claro la banda segundo ahora si ahora discipline bajo bajo ay tela Se puso buena la cosa. Amarillo, gente. No, no, no. Tranquilo, tranquilo. Rosh, unas palabras a mi gente, a mi público. No, la neta, me da mucho gusto que estén viendo ustedes. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. ¡Vamos, vamos! ¡Son tres, son tres! ¡Venga, tu madre! No te iba a tirar la piedra, güey. Eso, eso. ¡Bien, bien! ¡Bien equipo, bien equipo, bien equipo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Bien, bien, bien! ¿Sabes algo, güey? Bien, bien, sí, sí. Me ahorré la corriente. ¡Venga, venga, venga, Jorge! ¡A mí, a mí, dame! ¡Eso! ¡Eso! ¡No hace nada a la vez! ¡Eso! ¡Eso! ¡Venga, Francisco de Richie! ¡Vale, Luz! ¡Eh! ¡Aquí va a ser! ¡Primero, primero! ¡Vale, acá me cabe! ¡Vamos! 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 No, es que nadie le avisó al 7 que él es el jefe, güey. Gustame, es lo que sabía jugar. Claro que sabe jugar. Nada más que lo está dejando que gane. Necesita capacitación ese. Güey, ¿estás visto para ver el mejor coche del mundo? Sí, cámbiale la manilla aquí, güey. ¡Ay, culero! Tiene hongo, güey. No, no, no te preocupes, carnal. No tú como que o tu hijo, güey. Qué miedo. ¡Ah, está insudada esta mamá! Que si puede cachar parado para que no se le ensucie. ¡Ah, la verga! Está insudada, güey. ¡Tú pídele, tú pídele! ¡Cáciala, güey! ¡Venga, Rubén! ¡No pasa nada, güey! ¡No pasa nada! ¡Tú estás muy bien ahí! ¡Nomás cáchala, güey! ¡Cáchala! ¡Ah, chala! ¡Venga, ya entró una! ¡Van dos más! ¡Dos más mi coquín! Cuidado con la manilla, te puedes pegar el bate. Te puedes pegar el bateador con el bate en la manilla. ¡Eso, Rubén! ¡Tú tres! ¡Bien! ¡Sí! ¡Rubén! 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 ¡No necesita nada, papá, pero estás bien ahí! ¡Estás bien el pantalón, ya! Estoy esperando tu regreso. ¡Venga! ¡Doble! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Eso! ¡Es inspired! ¡Eh, preset! ¡Pon las manos! ¡Ay! ¡No! ¡Son muy hiperactivos! ¡Vamos al Prado! ¡Vamos al Prado! ¡Ah! ¡Es eso! ¡Es eso! ¡Es eso! Ni modo Rubén, te toca botar. ¡Vamos Rubén! ¡Vamos Rubén! ¡Intimídalo! ¡Inimídalo! ¡Ay no! ¡Está bien, porque la curva wey! ¡Está bien, nadie la vimos! ¡Ahí está bien! ¡Rubén! ¡Rubén! ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien hecho! ¡Bien, bien hecho! ¡Bien, bien hecho! Mi morra me va a llegar a regañar en la casa, ¿no? ¿Por qué no jugaste? Pero mira... ¿Y cuál es la respuesta? Yo me vine a divertir. Me pedo, pero afuera también se gana. Sí, vea. ¿Fuera también se gana? ¿Cómo es un equipo? Ahí viene JP. ¡Qué vergüenza que me grabe, JP, güey! ¡Bien! 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 Eso sí fue de ejemploido como yo... ...es la base! ¡Se fue! ¡Bien jugado! 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 ¿Y los que no jugamos? ¿Qué? ¡Bien couchado! ¡No! Es el resultado que esperaba la verdad Pues lamentablemente volvimos a perder Pero está bien ¡Valemos! ¡Pura vez! ¡No! El de los errores se aprende El juego se fue en los errores que hicimos No es lo que no bateamos El error es en la base En vez de acá ¡Vamos! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Todo en la cancha! ¡Bien jugado! 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 ¿Dónde lo pondrías? Yo lo pondría de bateor designado ¡Bien jugado! 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 Es que no me... Al final que se le cayó el chaval a este te para hizo el intento pues Corrí... J.M estuvo bien Estuvo muy bien que eso fue por presión pues Sinceramente si fue presión O sea, la persona que iba a primera vez pesaba como 190 kilos, güey. Pero mira. Iba ahí, güey. Era tranquilo, ¿no? Pero este va para la otra. Yo estoy bien grande, pues. Me tiró aquí, güey. Ajá. ¿Y qué dijiste al principio, tú? Yo le dije, usted tíreme arriba y yo le voy a agarrar todo arriba. Pero me la tiró aquí, güey. Eso yo no lo escuché. Y me tiró una recta como 90 billes. No, yo le escuché. Mira, Rob, le faltan como tres o cuatro tuercas acá atrás. Y como un polín y la verga. Sí, güey, un polín. Pero me la tiró como 90 billes por aquí y por abajo, güey. No, pues, nunca le iba a agarrar. No, la neta, por lo bueno es que estaba la reja aquí, güey. Mira, ya para otro juego, ya me tiras aquí arriba, mira. Sí, ¿no? Eh, pero que ambos 17-16, eh. No, el juego se hubiera ganado por paliza, viejo. Hubo mucho error. Hubo muy bien trajones. Nos empezaron a sacar ventaja, güey. Ya, con mi compa, pues. Muchas entradas, pues. Muchas bolitas puestas. Puedes también con ustedes. Sí, la neta, güey. Pasente su responsabilidad como Pitzer. Pitzer. Le, pues, esto es una emisión, es el primer juego de softball. Nos vemos en otra emisión. Emisiones, tú estás en vivo ahorita. En otra, en otra transmisión. En otra transmisión automática, le explico. Y suscríbanse y denle like y si quieren ver más videos como estos, pues, eh. Ahí estamos pendientes. No, no, no. Jalense plebe, muchas gracias por ver el video hasta el final. Suscríbanse, denle like. Y ahí estamos pendientes. Cachu, Cachu, Jalu. ¡Rara, Cachu, Cachu! ¡Rara, Cachu, Cachu! ¡Rara, ya, cortale JP! ¡Rara, recécame los huevos que tengo una comida! ¡Sácame la leche! ¡Dame, raya! ¡Bien! 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 ¡Bien!